¿Qué están reclamando? La empresa que ha contratado el shopping, que hace años lo tiene ProSegur, no está cumpliendo con nada. Hay un convenio, no lo respeta. Hemos tenido varias audiencias, varias actuaciones, y no están cumpliendo. Hablamos con la gente del shopping en varias oportunidades, le explicamos cómo es la situación, y no nos queda otra que venir, y pedimos disculpas, pero tenemos que venir a cortar porque no nos queda otra. ¿Qué tipo de incumplimiento? Están haciendo un descuento que no corresponde en los guardias, en los residuos. Lo hemos planteado en las audiencias y nos le dan solución. Por eso estamos acá. Bueno, multitudinaria le protesta en el shopping. Sí, hemos venido ya en la tercera vez que venimos y no nos están dando solución. En la próxima medida vamos a acampar en el nuevo centro. ¿Van a acampar? Vamos a acampar en el nuevo centro. ¿Cuántos trabajadores son? Y acá hay más de 38 trabajadores. Gracias.